¡Hola mis niños, mis niñas guapísimos del cole y ardilleros! Sí, porque ya somos unos especialistas en ardillas. Y hoy nos queda una cosita más de las ardillas. En la ficha de hoy vamos a ver cómo las ardillas se comunican entre ellas. Sí, porque chicos, nosotros hablamos, tenemos un lenguaje, decimos palabras, a mamá, a papá, a los amiguitos, ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Jugamos? Pero bueno, ¿y ella cómo habla? ¿Por qué no hablan como nosotros con palabras? Ah, ¿os acordáis que un día vimos que emitían chillidos? ¿Verdad? Y que eso querían decir cosas. O sea, que las ardillas hablan entre ellas. Y se dicen, se saludan, se dicen que se quieren mucho, si hay un peligro, se dicen cosas, lo que pasa es que los seres humanos no las entendemos, porque no nos sabemos el lenguaje de las ardillas. Pero ellas sí hablan. Además, chicos, mirad, aquí las tenéis. Mirad cómo chillan. ¡Qué graciosa! Aquí está contenta. Aquí, mirad, chicos, también cuando golpean el suelo o mueven la cabeza, también se está comunicando con otra ardilla que tenga más lejos. O sea, que con golpes, con chillidos. Y después, chicos, si tienen una cosa, igual que nosotros, que cuando quieren mucho a su familia, le dan abrazos y besitos a los hociquitos. ¡Ay, mira aquí qué abrazo más bonito! ¿Verdad, chicos? O sea, que los animales, eso lo tienen igual que nosotros, que les gusta estar en familia y se abrazan y se tienen mucho cariño. ¡Qué bonita están las ardillas! ¿Verdad? Pues nada, chicos, hoy tenemos una ficha muy chula, porque en la ficha número 21 tenemos un puzzle. ¡Qué nos gustan los puzzles! ¿Verdad, chicos? Aquí se ve cosilla. Se ve aquí una cara, aquí otra cara, una parte de la barriga, una patita, ¿qué será? Vamos a recortar las piezas, que son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Seis piezas. Vais a recortar la página, la arrancáis de la espiral y así es más fácil. Y en la página siguiente, en la página número 22, tenéis el cuadro para pegar vuestro puzzle. Y aquí tenéis separadas los 6 trocitos, 1, 2 y 3, 4, 5 y 6. Bueno, yo no lo voy a hacer, porque si os la hago, le doy una pista. Yo no sé, creo que son 2 ardillas, lo que no sé lo que están haciendo. Pueden ser 2 ardillas que están durmiendo, 2 ardillas saltando, 2 ardillas comiendo, 2 ardillas abrazándose, 2 ardillas saltando... No lo sé, solamente os doy una pista de que son 2 ardillas. Y moviendo piezas arriba, abajo, y cuando lo tengáis seguro, le echáis pegamento y pom, 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 y lo pegáis. Después tenéis un caminito, chicos, una serie de frutos secos. Lo pintáis como queráis, pero mirad, chicos, repetid conmigo. Bellota, bellota, castaña, castaña. Bellota, bellota, castaña, castaña. Bellota, bellota, castaña, castaña. Bueno, os va a quedar muy guay. Una obra de arte llena de frutos secos. Y por detrás, pasáis la página del puzzle y hacéis esta, que esta está ya chupada. Esta está de rechupete. Haced dos caminitos. Mirad, chicos. Mamá os va a hacer el primer caminito, que es círculo cuadrado rombo. ¿Vale? La nueva figura, rombo. Círculo cuadrado rombo, círculo cuadrado rombo, círculo cuadrado rombo, círculo cuadrado rombo, hasta que lleguemos al final. Y después, en el caminito de abajo, un caminito de dos, que es carita corazón, carita corazón. Porque como se quieren mucho las ardillas, pues carita corazón, carita corazón, carita corazón, carita corazón, carita corazón. Yo creo que es fácil, ¿verdad? Que mami o papi os haga las primeras, el primer caminito, y vosotros seguís con el lápiz o con el rotulador. Bueno, chicos, que os salga muy bien el puzzle y me lo enseñáis. A ver si está derechito. Me ponéis una ardilla aquí, la otra aquí, la boca, la pata, y parece un lío, ¿eh? Parece una lavadora. No, no, tiene que ser un cuadro. Es una fotografía que ha hecho un guardabosques de dos ardillitas. Así que, a ver lo que os sale, chicos. Acordaros de la tijera, ¿vale? Recortar muy bien, no metáis los deditos. Y cantamos la canción. Señora tijera, enséñame a cortar. Abre, cierra. Abre, cierra. Lo he cortado. Chao. Bueno, chicos, disfrutad de esta actividad y del fin de semana, ¿vale? Un besito y nos vemos el lunes. Hasta luego, mi niño guapo.